Hola, buenas tardes, somos Capitán Sunrise y estamos aquí en Madrid en el estudio de nuestro amigo Carlos René y con nuestros amigos Antonio y Marta para tocar esta versión que tanto nos gusta del grupo Aventuras de Kirlian y de paso pues dar la noticia de que vamos a sacar un disco en este año 2014 que saldrá en septiembre y que saldrá de la mano de discos de Kirlian. Así que, bueno, pues nada, estar atentos en nuestras redes y en la página de discos de Kirlian y bueno, pues el mes que viene ya habrá un adelanto, así que nada, nos vemos muy pronto y nada, muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!